Chilangos, aprovechamos que es Halloween y nos vinimos a celebrar a una Bacardí Sessions Y de paso queremos aprovechar también a preguntarle a los asistentes ¿Qué es lo que más los mueve? ¿Están bien chicos? Para empezar porque estoy un poco preocupada por su estado de salud Más o menos Ya nos revisaron y sí, vamos a vivir Lo que más me gusta de la vida, la familia, la familia, amo a la familia Creo que son un núcleo muy importante y una razón para seguir día a día Suena como muy político el rollo ¿no? ¿Y qué tan seguido los ves? Cada 15 días pero no hay nada como decir esas palabras, me siento como político Me encanta viajar, amo la música, amo el arte, todo lo que tiene que ver con Buena Vibra es lo mío A mí igual me encanta viajar, dibujar me gusta muchísimo, me relaja y pasar tiempo con mis amigos, con la gente que quiero Lo que más me gusta de la vida son dos cosas, viajar y dormir definitivamente Hay que dormir después de viajar ¿no? Siempre, los viajes son muy largos y hay que descansar un rato Ahorrar para mi pensión Oye, wow, muy inteligente, yo creo que esta es la respuesta ganadora Me gusta mucho viajar y asustar a los niños ¿Y qué es lo que más te mueve del Halloween? A mí lo que más me encanta es disfrazarme, me divierte demasiado ¿De qué vienes tú hoy? Hoy soy Jimi Hendrix, con un pelo un poco original Que la gente se puede disfrazar de lo que quiera sin pena alguna ¿Y tú de qué estás disfrazado? De taquero Pero taquero, taquero que se murió De los que venden tacos de 5 por 20 Lo que más me encanta de estas fechas es que te puedes disfrazar como quieres Nadie te juzga, nadie te dice nada Entonces está padrísimo poder vestirte como quieres sin que nadie te diga nada Ver la variedad de Catrinas que hay, es súper, súper original vestirse de Catrina Sí, el próximo año, vistas de Catrina, es súper original Ayerás lo hace